Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una clasificación de COVID en el estado de Kansas City, Missouri. Como ustedes saben, uno de los temas más importantes de los que se habla durante esta crisis es el tema del dinero. Y es por eso que hoy invité a una experta que tiene muchos años trabajando en la industria banquera, tiene más de 35 años como banquera, así que se los voy a presentar con mucho gusto a Heidi Aguilar. Buenas tardes, Heidi. Bienvenida a nuestro segmento. Muy gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Heidi, te invité esta tarde para que platiques con nosotros, sabiendo tu experiencia, que tienes muchos años trabajando en los bancos, especialmente con nuestra comunidad hispana. Y aquí eres la gerente de el Banco Enterprise, que está ubicado en el Prescott Plaza por la 18. Cuéntanos cuáles son muchas de las preocupaciones que tiene hoy la gente. Yo sé que a nosotros, entre familia, entre amistades, hemos platicado mucho acerca del tema de qué hacemos con nuestro dinero. Lo metemos al banco, lo sacamos del banco. Hay gente que dice, el dinero en efectivo ya no va a tener valor porque nadie quiere estar interactuando físicamente con el billete. Y otra es, sácalo del banco porque si lo sacas del banco, te lo dejas ahí. Si se destruye el mercado, te va a desaparecer tu dinero. ¿Qué consejos tienes para las personas acerca de su dinero en estos momentos? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos y gracias por la confianza que tienen en nosotros para poder platicar con todos ustedes, ¿verdad? Bueno, para empezar, en realidad nosotros no podemos decir que no o que si el dinero lo van a suspender y nada más se va a hacer puro depósito directo, a las cuentas y todo se va a manejar por tarjetas. En estos momentos no sabemos eso, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir con seguridad, que mientras que usted tenga su dinero en el banco y el banco se ha asegurado lo que nosotros le llamamos FDIC, FDIC. Esta aseguranza, de hecho aquí hasta tengo una foto de usted tal vez ha visto este símbolo en sus bancos. Mientras que ellos tengan esta aseguranza, su banco está asegurado. Ese es algo legal de un banco que está registrado por medio de la aseguranza. Uno tiene que comprar esa aseguranza y cada cuenta, dependiendo cómo esté la cuenta registrada, está cubierta hasta 250 mil dólares. Entonces, aunque se cerrara el mercado, todo se fuera para abajo. Su dinero está garantizado porque estamos pagando por una aseguranza por cada cuenta. Por ese lado, puede dormir tranquilo. Inclusive, si sacó su dinero, lo puede volver a meter tranquilo. Inclusive, hay más riesgo que pierda su dinero en su casa por robo, por incendio, por lo que usted quiera, por diferentes razones. Hay más riesgo que usted lo pierda de esa forma que tenerlo en su banco. Yo recomendaría que lo ponga en su banco nuevamente y no tenerlo en su casa. Entonces, el FTI sí es seguro que los bancos pagan para asegurarnos nuestro dinero. Y lo aseguran hasta 250 mil dólares. Si yo tengo 500 mil dólares en el banco, entonces nada más se protege la mitad. No, porque dependiendo cómo esté titulado la cuenta, ustedes pueden tener titulado su cuenta en una forma que se estructure un poco diferente y ya lo cubre los otros 250 mil también. Puede tener hasta un millón, pero dependiendo cómo usted ponga el título en su cuenta, les puede cubrir hasta el millón. Todo tiene que ver, inclusive, en la página de FDIC. Ahí mismo es una página legal. Usted se mete y usted puede poner su dinero y cómo lo tiene titulado. Y allí le podemos demostrar hasta dónde usted puede estar cubierto o cómo modificarlo para cubrirlo. Ok. Y también una manera de proteger ese dinero sería que quizás abriera dos cuentas y depositar la mitad en una y en otro. Sí, exactamente. Eso nada más tener, y eso es lo que acabas de decir, es básicamente una estructura. Eso nada más es estructurar el dinero un poco diferente. Tal vez poner este, dependiendo el título, cómo lo pongan. Entonces ya se considera como otro tipo de cuenta y ya entonces está cubierto otros 250 mil dólares. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos mucho es las cuentas del banco ahora que se deposite el estímulo. Si yo tenía una cuenta del banco el año pasado cuando hice mi declaración y es la que tiene el IRS y el dinero llega a esa cuenta, ¿ustedes lo van a recibir o lo van a rechazar? No, si la cuenta está activa, lo vamos a recibir. No tenemos por qué rechazar ese dinero. El problema sería si dieron una cuenta y ya cerraron la cuenta y ya no está activa esa cuenta. Ahí sí estaría yo comunicándome con el IRS para ver qué van a ser. Lo más seguro en el pasado, lo que ha sucedido, que yo he visto a través de mis 35 años, es que cuando hay un depósito directo y no se recibe porque la cuenta ya fue cerrada y se regresa al IRS, entonces el IRS hace un cheque. Entonces ellos mandan un cheque y eso es más tardado porque aquí que hacen el cheque, de aquí que lo mandan y todo, no va a ser tan rápido como tener los depósitos directos, pero de que lo reciben, lo van a recibir. Ah, excelente. Bueno, esa es buena información para tener. Ah, perdón, y perdón que te interrumpa, pero sí, si hay que suponer, si ellos tenían una cuenta, un suponer con nosotros y ahora esa cuenta está cerrada y llega ese depósito, pero antes de que llegue el depósito, no después de, sino antes de, abren otra cuenta. Podemos poner notas en esa cuenta, que esta cuenta ahora está abierta en lugar de esta, para que entonces cuando el departamento de ACH lo reciba, vea esas notas y luego lo transfieran a la cuenta nueva. Ah, ok. Todavía hay posibilidades a hacer eso. ¿Eso si en la cuenta continúa en el mismo banco o puede ser de otro banco? No, tiene que ser el mismo banco, no puede ser de otro banco a otro banco, porque nada, ningún banco compartimos nuestros sistemas, o no puedo poner yo notas en su cuenta para que otro banco vea, porque todo es privado. Perfecto. Y ahora para las personas que están declarando, están pidiendo el desempleo del estado de Kansas o Missouri, y algunas personas tienen que tener una cuenta de banco para recibir ese depósito cada semana. ¿Cómo les pueden ayudar ustedes con este proceso? Bueno, las buenas noticias, por lo menos aquí en nuestra subursal de Kansas, aquí en las 18, en Kansas City, Kansas, todavía estamos abriendo cuentas, y de hecho lo hemos estado haciendo mucho en estos días, precisamente por esta misma razón. Las personas en algunos trabajos ya no les quieren dar cheques, les quieren pagar depósito directo, o como tú acabas de decir, esos otros servicios que están pidiendo depósito directo. Lo que nosotros estamos haciendo para proteger al cliente y protegernos a nosotros es que los clientes están viniendo aquí, nos hablan por teléfono que tenemos afuerita, que es el 913-693-2788. Nos hablan por teléfono, nosotros salimos, agarramos la identificación, y entonces la persona se queda en su carro y por teléfono le hacemos la pregunta de su dirección, su número de license, si es que tienen uno, número de seguro social, qué tipo de cuenta. Les hacemos todas las preguntas por medio de teléfono, y ya que la cuenta esté abierta, entonces ya le decimos al cliente, ok, vamos a salir para que usted me firme los papeles. Entonces, todavía estamos nosotros atendiendo a clientes para las nuevas cuentas en esta subursal. Excelente. Y es por eso que los bancos son esenciales en este tiempo, porque la gente tiene que recibir su dinero, ¿verdad? Bueno, otra pregunta que teníamos aquí es acerca de los préstamos. Estábamos hablando anteriormente de que hay muchos préstamos disponibles para la comunidad, para los propietarios de pequeñas empresas, y la mejor manera de conseguir esos fondos, me comentabas, es que usen su banco, porque su banco los va a atender mejor y les va a dar prioridad por ser clientes. Sí. So, por ejemplo, nuestro banco de Enterprise Bank, nosotros estamos atendiendo a nuestros clientes en la forma de que en nuestra página pusimos la aplicación, y de hecho añadimos la aplicación de nosotros con cálculos allí para que ellos puedan poner sus datos y el mismo sistema, la misma hoja que fue criada, les vaya calculando lo que ellos necesitan. Mandan esos documentos a nuestro banco y nosotros estamos procesando esos, este, más bien revisando esas aplicaciones para asegurarnos que todo esté bien. Una de las cosas de Enterprise Bank que me gusta mucho es que nosotros somos uno de los bancos que estamos preferidos en la lista de SPA. So, la SPA tiene bancos que son preferidos, quiere decir que se han portado bien, han hecho las cosas bien, han sometido las aplicaciones bien, y entonces se convierten en bancos preferidos. Entonces, nosotros somos un banco preferido que le van a dar preferencia a nuestras aplicaciones. Entonces, lo único que tienen que hacer es llenar la aplicación, ahí viene toda la información, lo mandan, y entonces nosotros le estamos dando seguimiento al cliente para dejarles saber el proceso de su, de su aplicación. Y hasta ahorita, de hecho, hoy nos informaron que ya tienen muchas, muchas aplicaciones que fueron llenadas y que ya fueron aprobadas. Ah, excelente, buenas noticias. Sí, muy buenas noticias. Heidi, antes de despedirnos, cuéntame un poquito qué es lo que implementó el banco. Yo sé que en nuestra comunidad hay muchos clientes hispanos porque todo el personal de ustedes es bilingüe, y nos encanta que tengan ese servicio con nosotros. ¿Qué cambios han implementado ustedes para continuar sirviendo a la comunidad, pero que sea de una manera sana y segura para protegernos? Ah, pues esa es muy buena pregunta, Belia, porque lo que nosotros hemos hecho precisamente para proteger tanto al cliente como uno es que estamos en esta sucursal recibiendo los depósitos, pusimos mesitas afuera con sobres, y entonces el cliente viene, llena un sobre, y la única, la única información que le estamos pidiendo es que nos pongan su nombre, su fecha de nacimiento y su número de teléfono. Dentro del sobre pueden meter el efectivo y el cheque todo juntos, y ahí hay un buzón. Así como un buzón, lo jalan hasta abajo, meten el sobre con su dinero, con su cheque, y entonces nosotros procesamos ese depósito lo más antes posible, y estamos hasta llamándoles al cliente para dejarles saber, Belia, ya su depósito ha sido procesado, alguna otra cosa que necesite, y entonces le estamos avisando al cliente. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. También tenemos cajeros que son en vivo, donde pueden ir en la 1125 Grand, esos son cajeros en vivo, y allí pueden retirar hasta $5,000 dólares si son clientes de nosotros. $1,000 dólares máximo si no son clientes de nosotros. Pero es una persona en vivo, así como tú y yo, ahora que estamos hablando, por medio de esta tecnología, esa es una tecnología que tenemos disponible. Entonces, otra cosa que implementamos fue que para los clientes de nosotros, ¿verdad? Y esto también podría aplicar para todos, todos los que tengan un tipo de préstamo, si usted no está trabajando por el momento, no espere que se llegue a atrasar su préstamo, hable lo más antes posible con su financiera para ver qué tipo de ayuda están ofreciendo para ayudarles con su préstamo, para que no se vea más adelante. Ahora sí, como decimos, después del niño ahogado, queremos tapar el posto. No, hágalo antes, lo contrario, lo más pronto posible. Si usted ya está en esa posición o siente que va a estar en esa posición, comuníquese con su banco financiero o la compañía financiera para ver qué ayuda están dando para que no se vea mal su historial, no quede mal y no se vea en una posición donde pierda tal vez su casa o su carro y su crédito. Excelentes puntos, tienes mucha razón. Y es muy importante que la comunidad ponga atención a toda esta información y sea proactivos y llamen a sus bancos para que pidan una extensión, un permiso antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, Aide, te agradecemos tu tiempo. Sigan dando el servicio excelente que ustedes siempre han brindado ahí en la sucursal de la 18 en el Prescott Plaza. Es un placer para nosotros poder tener un banco que se preocupa tanto por nuestra comunidad. Muchas gracias, estamos en contacto. Y si quieren hablarnos, si tienen preguntas, nos pueden hablar a 913-693-2788. Muchas gracias, Aide, te lo agradecemos. Gracias, mi hija. Igualmente. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invito a que mañana nos acompañen porque mañana a las 3 de la tarde tendremos con nosotros a una especialista de declaración de impuestos. Estará con nosotros la señora Débora Ramírez de Débora's Income Tax. Así es que si tienen preguntas para ella, prepárenlas para mañana a las 3 de la tarde. Estará con nosotros la especialista de impuestos. Muchas gracias y que tengan un lindo día. State Avenue Dental, la manera más saludable de tener una buena sonrisa. Nuestro enfoque es servir a la comunidad hispana. Ofrecemos todos los servicios odontológicos, desde limpiezas e implantes, periodoncias, endodoncias. Pregunte por nuestro especial blanqueamiento dental por solo 99 dólares. Financiamiento disponible. Aceptamos la mayoría de los seguros, incluyendo Medicaid del estado de Kansas. State Avenue Dental, una sonrisa bonita, es su mejor carta de presentación. Los electrodomésticos usados de Glenn tienen una gran selección de marcas de calidad a precios a solo 125 dólares. ¿Por qué pagar precios altos de alquiler cuando puedes tenerlos ahora mismo? Los electrodomésticos usados de Glenn es un negocio familiar por más de 20 años. Pase por nuestra sala de exposición en la 749 Minnesota, en Kansas City, Kansas. Light Model Auto Parts es el lugar donde encuentras todas las partes reciclables que buscas. Cuentan con garantía y algunas partes incluso tienen cobertura de por vida. En Light Model Auto Parts tienen todo. Tenemos motores con garantía extendida. Tenemos transmisiones con garantías extendidas. Tenemos rines y llantas. Tenemos marchas y alternadores. Visita Light Model Auto Parts. En Light Model Auto cubrimos todas las partes. Trato digno y soluciones claras. Esa es la promesa de mi oficina legal a usted. Con dos ubicaciones convenientes, Kansas City y Olayta. Contamos con un extenso equipo jurídico listo para ayudarte. Denise Ramos y sus abogados asociados pueden ayudarte con casos de inmigración, familia, tráfico y criminales. Puedes estar seguro que tu caso será manejado por los profesionales más dedicados y apasionados de Kansas City. Denise Ramos, la abogada de nuestra compañía.